Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitalks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Sin duda, la pandemia del COVID-19 aceleró procesos de adopción y las organizaciones han tenido que evaluar distintas alternativas tecnológicas que antes no habían considerado o que habían considerado de modo parcial. Hablamos de trabajo remoto y de la posibilidad de aprovechar mejor la forma de las tecnologías en nube, por ejemplo, así como de colaboración y otras innovaciones digitales que favorezcan la interacción segura no solo de empleados, sino también con clientes y proveedores. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Andrés Pérez, Senior Director de Ventas para Solar West de Fortinet. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola María José, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenido a este espacio de conversación que tenemos en la Fundación. Y para partir conversando, Fortinet publicó recientemente cifras actualizadas acerca del panorama de ciberataques en Chile. ¿Qué tan comunes son los ciberataques a las empresas nacionales? Mira, es bastante común. Estamos teniendo una cantidad de ataques ya hace mucho tiempo muy altas y eso también tiene que ver con el desarrollo de las compañías y del negocio a través de Internet. Pero hemos visto un aumento importante este año respecto a lo que son los ataques, sobre todo en la primera mitad del año, lo que es desde enero hasta el 31 de junio, que nosotros lo llamamos el primer jado. donde hemos tenido solamente en Chile más de 525 millones de ataques, lo que es una cifra muy importante. Estamos hablando de ataques de verdad, no de exploración de ataques, no de revisión de algo que sea muy sencillo, sino que de ataques serios. Importante cifra que nos mencionas, Andrés. Respecto a todo, ¿cómo ha impactado la empresa en la pandemia del COVID-19 en términos de ciberseguridad? Antes nos comentabas sobre la cantidad de ataques que han recibido las empresas nacionales de enero a junio de este año. ¿Cuáles son los sectores de la economía más impactados en este sentido? Mira, es bien diverso. Bien diverso. Fíjate que lo que empezó a pasar ya después de marzo, post-COVID, empezaron a haber una gran cantidad de ataques, sobre todo en el mes de abril. Empezaron a existir, hay algunos piques para nosotros muy claros el 2 de abril, por ejemplo, con campañas de phishing orientadas a las personas que estaban de manera remota. Entonces, partió con una cantidad de phishing muy grande, que después ha ido disminuyendo, pero se mantiene una cantidad estable muy grande. Ahí lo que buscan es, obviamente, que las personas puedan abrir un correo electrónico. Se utiliza normalmente archivos del tipo PDF o DOC para mandar ese tipo de phishing, para que puedan acceder a eso y después infectar su computador. O URLs que también descargan este mismo tipo de archivos. Eso es como primera parte. Después hemos visto una gran cantidad de ataques que van desde la fuerza bruta, de verdad, de adivinar contraseñas o de tomar acceso remoto de las estaciones de trabajo. Ha sido muy, muy importante. Como también una gran cantidad de botnet que empiezan a tomar control de estaciones de trabajo, producto de un comportamiento del teletrabajo que es un poco esperable en la situación que estamos. Por ejemplo, puede haber en una casa, uno, un computador de una persona que trabaje, o dos que tienen que estar trabajando al mismo tiempo. Pueden haber dos o más niños que tengan que tomar clases remotas y los niños pueden tomar ese computador para utilizar las clases remotas, pero también para jugar. En el momento de jugar, muchas veces descargan una gran cantidad de software o entran a URLs, si es que no están tomadas las medidas correctas desde el punto de vista de seguridad, URLs maliciosas, donde pueden descargar ese tipo de archivos. ¿Cuáles han sido las industrias más afectadas? Son diversas. Hoy día hemos visto muy fuerte una gran detección de malware por parte de las telcos, muy grande, muy grande, donde han estado trabajando muy fuerte. En educación también ha existido un target muy importante. Fíjate que es común ver no solamente ataques o tratar de interceptar comunicaciones de videollamadas o de clases remotas, sino que también mandar a los alumnos a través de correo electrónico una gran cantidad de malware, una gran cantidad de links. Y fíjate que acá aparece lo que son redes sociales y comunicación uno a uno, como es algo que no se tenía tan fuerte en lo que eran las redes empresariales, que es una aplicación de comunicación que se llama Discord. Existe una aplicación que utiliza la mayor parte de gente joven, de muchachos que están estudiando, la utilizan para comunicarse constantemente. Y Discord ha sido también un punto donde se ha distribuido una gran cantidad de URL, una gran cantidad de malware y se está trabajando. Después viene muy fuerte gobierno, energía, transporte, industria en general y salud. O sea, vemos que el tema de los ataques ha sido más bien transversal. Uno tiende a pensar que podría ser mucho más la banca, por ejemplo, u otras industrias, por ejemplo, también de retail, me imagino. Pero es súper transversal por lo que me cuentas. ¿Cuáles crees que son las tecnologías emergentes que surgen a partir de esta crisis? Mira, empezó a cambiar muy fuerte. Si uno empieza a analizar cómo funcionábamos antes, antes todo el trabajo de colaboración en la oficina la daba por la conversación humana. Entonces todas las herramientas de colaboración empiezan a ser importantes. Las herramientas de conversación, las herramientas como videoconferencia, que estamos utilizando nosotros para poder comunicarnos, para poder trabajar en equipos, empiezan a ser extremadamente importantes. Y tal vez, si tú lo empiezas a analizar hoy, son tecnologías que llegan a quedarse completamente. Porque independiente de lo que pase en los próximos meses, ya la gente se acostumbró a utilizarla. Y no va a tener miedo de que de repente, si es que alguien en unos par de años más, hace una reunión de amigos, si alguien no se puede conectar, ya va a ser como, bueno, conectémoslo remotamente. Y va a estar dentro del día a día. Para las empresas, empieza a ser muy fuerte el tema del cloud. Tan fuerte que ya empiezan a no existir divisiones entre lo que son sus data centers físicos estándar y comunes que han ocupado toda la vida, y los que están en internet, por decirlo de alguna forma, o en el cloud. Eso nos da una facilidad, una forma de movilidad extremadamente importante, que se ha tomado y se ha adaptado de forma muy, muy rápida, y que tiene muchos beneficios, y que también tiene muchos, 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 muchos cuidados que se deben tomar para que eso sea completamente seguro. O sea, entonces vemos aquí el cloud como una herramienta que se posiciona dentro del ámbito empresarial. Así es, sí, completamente. A mí me llama la atención y me gusta la velocidad de adaptación que tenía el cloud hoy día en Chile. La forma como penetró ha sido muy fuerte. Yo creo que sin esto no hubiese sido tan rápido su adopción. Me gusta cómo está funcionando, da unas posibilidades enormes, pero también nos da un desafío enorme desde el punto de vista de ciberseguridad. Andrés, ¿y cómo deberían ser las empresas, o sea, cómo las empresas deberían pensar su estrategia de ciberseguridad corporativa? Hablábamos de las tecnologías que podrían adoptar, pero no hemos hablado de la estrategia que deberían adoptar. Mira, nosotros como Fortinet tenemos una visión que es pensar en la ciberseguridad más allá solamente del producto. Sino que pensar en la ciberseguridad como un proceso orgánico, como un todo. Donde siempre van apareciendo nuevas variables. Hoy tenemos una variable importante que vino a desordenar un poco el juego en un momento, que es el teletrabajo, que no estaba pensado para la masividad que existe hoy. Pero esa es una parte. Después está la seguridad de su data center, la seguridad de su red interna, y ahora suma estos data centers que están fuera, que son las nubes. Lo que nosotros llamamos es a tener una visión integral, una visión total de la ciberseguridad, poder saber cuáles son los riesgos que están teniendo, poder entender, poder calificarlos, poder medirlos, y ese tipo de riesgos poder atacarlos de una forma sistémica. Uno de los grandes problemas que ha tenido la ciberseguridad no solamente en Chile, sino que a nivel de todo el mundo, es que va creciendo en base a grandes incidentes de ciberseguridad. Y crece, hay un hacking a algo, problemas con el acceso remoto, teletrabajo, bueno, se busca inmediatamente una solución. ¿Y qué es lo que empiezan a aparecer? Son pequeños Frankenstein, que llamamos nosotros, que se empiezan a pegar unos con otros. Es como si tú armaras una solución de ciberseguridad mediante lo que te va doliendo en el momento. Ese ha sido un gran problema, y hoy día las empresas que mejor están funcionando desde el punto de vista de ciberseguridad son las que han tenido un plan orgánico de trabajo. Hoy día se tiene que ver eso, se tiene que ver como que la nube, por ejemplo, cuando se habla de la nube, es un datacenter más. Por lo cual las medidas de seguridad deben ser las mismas, exactamente las mismas que tienen un datacenter local, un datacenter físico que puedan ir a tocar los servidores. Deben tener las mismas medidas de seguridad, deben existir exactamente los mismos controles, porque uno de los targets, que nosotros también lo anunciamos a final del 2019, uno de los targets de los hackers más fuertes que existen hoy es la nube. Entonces nosotros, como personas, no podemos confiar, o como empresas, no podemos confiar solamente en la seguridad que nos da el proveedor de servicios en la nube. Tenemos que llevar la seguridad que tenemos nosotros, la que diseñamos, la que implementamos, y ponerla en la nube. También una medida muy importante es tomar múltiples proveedores de nube y no tener uno solo. El multicloud nos da la posibilidad de una alta disponibilidad que sea importante. Recuerda que pueden existir tiempos, velocidades, accesos diferentes a diferentes nubes, y tener una estrategia, como digo, así como hay múltiples datacenter, multicloud, múltiples políticas de seguridad, y tomar las mismas políticas de seguridad que estaban en la empresa, llevarlas a la nube, llevar a los trabajadores de acceso remoto, llevarlo a todos. Pensando que existe un cambio, un cambio importante. Fíjate que no te mencioné hace unos minutos cuando estábamos hablando de tecnologías importantes que suben, hay algunas también muy importantes que van bajando. ¿Cómo cual ya? Y que caen. Y es interesante que tiene que ver justamente con el teletrabajo. Cuando estás hablando de las políticas de seguridad, me acordé de esto. Una de las cosas que es más masiva hoy día respecto a la seguridad de las estaciones de trabajo es el antivirus. Y siempre tú has escuchado que una de las recomendaciones que siempre se le hace a la gente, tenga un antivirus en su computador, no lo tenga... El antivirus sirve, la respuesta es sí, pero está en una etapa de salida muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo para aspectos empresariales, porque su forma de trabajar es una forma reactiva, basada en una tecnología de hace muchos años, que ha hecho que hoy día los hackers ya la tengan completamente medida. Entonces, existe una forma de trabajar, y sobre todo que lo estamos viendo en el sistema de teletrabajo nuevo, que es el EDR, que es la forma hacia donde debería mutar la ciberseguridad. Esto debe ser de plano una de las medidas que deben tomar las compañías, empezar a investigar sobre EDR, a evaluar qué tipo de riesgos ellos van a estar mitigando con esto. Fíjate que la seguridad siempre pasó por detectar se detectaba y se tenía que mitigar muy fuerte. Los tiempos de respuesta para un incidente de seguridad se medían en los tiempos que tú te demorabas en recuperar estaciones de trabajo que hayan sido comprometidas. Ahora lo que busca la tecnología de EDR, por eso la menciono, porque puede ser muy importante, lo que busca es evitar que ese problema estalle. Y de alguna forma tomar medidas proactivas rápidamente sobre las tasas, y de esa forma el problema no pasa mayor. Hablándolo de forma simple. Hoy día conversamos con Andrés Pérez, Senior Director de Ventas para Solar West de Fortinet, sobre distintos temas relacionados a ciberseguridad. Para que el público nos entienda un poco, gran parte de los ciberataques se dieron entre el primer semestre, podríamos decir, enero-junio de este año, y donde Andrés nos contaba que, por ejemplo, el antivirus ya va de salida, y las organizaciones tienen que empezar a incorporar otras tecnologías relacionadas a ciberseguridad, como por ejemplo lo que Andrés nos comentaba, el tema de la nube. Y las estrategias que tienen que adoptar las empresas tienen que ser integrales. Muchas gracias Andrés por habernos acompañado hoy día en un nuevo DigiTalks. No, muchas gracias a ti María José. Completamente feliz y cuando lo necesiten estoy disponible. Bueno, y gracias a todos por habernos acompañado hoy día en un nuevo capítulo de DigiTalks. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!